Tras una persecución por varias cuadras en la zona 10 de esta capital, la Policía Nacional Civil capturó finalmente a una mujer, una menor de edad y cinco hombres, supuestamente involucrados en el tráfico y consumo de cocaína en dicha zona. A los detenidos se les decomisó droga, dinero en efectivo y dos pistolas, una de ellas bañada en oro. Según la investigación de las fuerzas del orden, estos jóvenes podrían estar tras la distribución de estupefacientes a jóvenes en las discotecas de la zona viva. Luego de una serie de llamadas telefónicas en donde se daba a conocer que en la zona 1, a media cuadra de la Procuraduría de Derechos Humanos, había hombres asaltando, la Policía Nacional Civil se presentó a este lugar y capturó a dos presuntos tandilleros, quienes con amenazas de abuso de fuerza, asaltaban a niñas de un centro privado de la zona 1. Según el reporte de la policía, los capturados pertenecen a grupos de maras que operan en el centro histórico. Efectivamente, agentes de la unidad de videovigilancia han logrado la captura de dos presuntos asaltantes cuando ellos corrían después de haber despojado de su teléfono celular a un estudiante en la 12 avenida y 12 calle A de la zona 1. Se trata de Brian Moisés Tuñez Ibáñez de 18 años y Eder Alexander Hernán Fuentes de 20 años, quienes han sido capturados con dos cuchillos con los que amenazaban a sus víctimas, cuatro teléfonos celulares y un reproductor de música MP3 que habían despojado ya a varios estudiantes en este sector. Gracias. Gracias. Gracias.